Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde les voy a hablar de los 70 años de la primera carrera del mundial de Fórmula 1 y bueno, un día como hoy 13 de mayo pero del año 1950, la Fórmula 1 marcaría un antes y también un después en el comienzo de su primer campeonato mundial y bueno, y además como sabemos la primera carrera de la historia de la Fórmula 1 fue el Gran Premio de Gran Bretaña precisamente en el circuito de Silverstone que todavía a día de hoy se siguió usando y bueno, recordemos que otros circuitos muy emblemáticos en la Fórmula 1 que han estado desde el primer año en el Gran Circo han sido además de Silverstone, Monaco, Spa-Francorchamps en Bélgica, el Indianapolis Motor Speedway en el Indianapolis Motor Speedway en Estados Unidos, este tenía por un tiempo como prueba parte de la Fórmula 1, la 500 millas de Indianapolis y el circuito de Monza y el circuito de Monza y en Italia así como otros circuitos ya extintos como el Rengarten de Suiza o el Rengarten de Francia y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver una imagen en color de una de las primeras carreras de la Fórmula 1 bueno, aquí podemos ver un auto de la escudería Alfa Romeo un auto de la escudería Alfa Romeo siendo reparado acá podemos ver más vehículos de la escudería Alfa Romeo bueno, acá podemos ver los vehículos este es el Alfa Romeo de Juan Manuel Fangio quien fuera campeón 5 veces de la Fórmula 1 nacido en Balcarce en Argentina bueno, acá podemos ver acá podemos ver el público celebrando la victoria del primer ganador de la Fórmula 1 Giuseppe Nino Farina piloto italiano que además de que fue el ganador en esa carrera fue también el primer campeón de la Fórmula 1 bueno, acá podemos ver un auto de la escudería no sé bien qué escudería será bueno, acá podemos ver a Juan Manuel Fangio bueno, acá podemos ver los autos previos al lanzamiento del primer gran premio el Gran Circo bueno, acá podemos ver en acción uno de los Alfa Romeo bueno, acá podemos ver a Giuseppe Farina ganando el primer gran premio de la historia de la máxima categoría bueno, acá podemos ver este auto, si no me equivoco no sé si será un Maserati o no sé cuál bueno, acá podemos ver a Giuseppe Farina después de ganar la primera carrera de la historia del Gran Circo bueno, acá podemos ver los autos ya partiendo en la primera carrera de la máxima categoría acá podemos ver a Giuseppe Farina el primer ganador de la historia de la Fórmula 1 bueno, acá podemos ver este auto que no sé cuál será y bueno, y aquí al primer ganador otra foto más del primer ganador de la Fórmula 1 Giuseppe Farina bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao